El resumen de la semana es patrocinado por Carnitas y Pollos Cristi. En esta cuarentena, zorrájate un pollito o unas carnitas asadas a la leña y deja de estar pendejeando haciendo fila por una pizza demonio. Sorpresa y vuelve a ver, soy su amigo vecino y espérame en choque y este es el resumen de la semana. Lunes, el ídolo de las mujeres, Hugo López-Gatell, asegura que ya vamos para abajo con la pandemia. Sí, chato, si lo que va para abajo son el número de camas libres en los hospitales. Presión social por reanudar actividades, ¿cómo crees tú? Además, autoridades de Jonuta ofrecen recompensa a quien zapé a los que dejan pasar forasteros a sus territorios. De por sí nadie llega y no quieren visitar a estos diablos. Martí, estiman que debido a la pandemia, la pobreza crecerá al 16% en México. Quiere decir que valdrá 16% más verga. Miércoles anuncian el semáforo para volver a la nueva normalidad. Según como vayan los casos en tu localidad, el semáforo indica cuándo podremos salir los tabasqueños. Se dijeron listos para esta nueva etapa, pero como en Tabasco hace años que los semáforos no funcionan y cuando funciona de todos modos nos saltamos el alto. Este mismo día montones de tabasqueños abarrotan la Zonaluja atragantándose desquites, pan de las donaciones y una regañiza en helados combo. Y además, Adán se reemputa y les manda toda su furia en un tweet. Jueves, fallecen 6 ancianitos de la casa del árbol. Además, la UHA cierra proceso de inscripción. Los ojos del mundo, atentos a que harán los papás de los niños que no alcancen lugar en medicina. Otra vez. Viernes, Jonuta, Nakajuca, Paraíso, Teapa y Cunduacán deciden cerrar sus comercios este fin de semana buscando frenar los contagios. La gente se pregunta, ¿cómo le da Jonuta para vivir con todo cerrado? Y ese es su secreto, Capitán. Así es un día normal en Jonuta. ¡Zabatán! A pesar de que corría el rumrum de que ya la semana que viene levantaban a la ISECA, Canaco anuncia que no hay comunicado oficial que lo anuncie. Es decir, qué lindo te ves ilusionado, Esperancito. Pero te falta quién sabe cuántos meses más sin relajar trago, maldito abriago. Y domingo. España analiza extender la cuarentena un mes más por si la recontra la maldecidísima duda. ¡Adiantre! Y en Tabasco ya quieren salir de sus casas en pleno pico de la pandemia porque dicen que les hace falta un paseíto. ¡Tan mero shock! ¡Tos esto, diablo! Soy su amigo de Cine por Manchocó. ¡Allá nos vemos! El resumen de la semana es patrocinado por Carnitas y Pollos Cristi. En esta cuarentena, zorrájate un pollito o unas carnitas asadas a la leña y deja de estar pendejeando haciendo fila por una pizza, demonio.